Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. 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 Se ha llegado incluso a pedir por parte de la CENTE la desaparición de poderes en el Estado. Y digamos que todo transcurre desde mi punto de vista un poco con las inercias que ha tenido este conflicto similares en los últimos años y hasta décadas. Y ahí lo que me preocupa es no solamente que el conflicto permanezca, que el conflicto se mantenga. Hay que decir, por ejemplo, un dato del PNUD reciente en América Latina. Hay 11, un promedio de 11 conflictos nuevos cada mes. Entonces creo que el problema no es que haya un conflicto. El problema, y menos en una democracia, el problema es que no se procese, que no haya la capacidad para procesarlo. O sea, ¿lo ves circular? Eso es lo que me preocupa. Me preocupa la dinámica del conflicto. Y me parece que está formada por dos cosas que creo que son los que hay que seguir. Por un lado, el clima social en el que se está produciendo. La protesta me parece que no podemos criminalizarla. Es un derecho. Sin embargo, la protesta debe de llevar a los grupos a buscar acuerdos y a superar constructivamente los conflictos. En tanto que el Estado, desde mi punto de vista, efectivamente tiene que tener la capacidad, no solamente, como ya hemos comentado en esta mesa, de mantener el Estado de derecho, que eso es como obvio, sino de resolver y poder procesar conflictos que va a tener con los maestros y quizá con muchos otros grupos sociales en una sociedad tan desigual y con tantas condiciones que pueden generar conflictos. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa de ahí? Eso, el que no estemos teniendo las herramientas para poder resolver conflictos que, si permanecen, van generando un mayor clima de descontento. Ahí está, por ejemplo, la valoración del presidente Peña Nieto en estos primeros meses, que no corresponde quizá con el éxito que han tenido las medidas al inicio, pero que sí reflejan un clima todavía, digamos, social de cautela y, en muchos momentos, de malestar que se refleja en movimientos como estos. Entonces, creo que lo importante es la dinámica y encontrar la manera de resolverlos. Si uno ve esta cita que hacía del documento, un estudio que hace el PNUX sobre América Latina, México es de los países que, hacia adelante, en los escenarios sobre conflictividad, se encuentra posicionado como uno en donde el malestar puede ser mayor en los próximos años y en el que las capacidades del Estado para resolver los conflictos en la pluralidad, en la diversidad, en la amalgama de intereses que nos integran, puede ser el que tenga mayores dificultades para lograrlo. Pablo, ¿tú ves este círculo vicioso del que habla Pepe Buendía? Lo que veo es el vandalismo en acción y un vandalismo desbordado con la preocupación de que puede crecer. Esto se va a expandir. Pase, prácticamente pase lo que pase. Veo que han llegado a un límite, bueno, han llegado a un punto de sin retorno, sin argumentos, sin motivos y con la barbarie desafiante. Atacar con un hacha instalaciones públicas. Tomar esta carretera, bueno, ya lo han hecho otras veces. Apedrear el Congreso. Apedrear el Congreso, saquear la sede de un partido político, el PRD, porque no les gusta que esté en el pacto. A un agente ministerial que cumple su función, le quitaron los zapatos y lo echaron a andar descalzo sobre el asfalto que es caliente. Es decir, están llegando a un límite de provocación por falta de argumentos en contra de la reforma educativa. No rehuye el punto de fondo, el papel del Estado y el papel de los Estados. Me parece que el Estado tendrá que actuar. El punto es cuál es el momento oportuno y el momento adecuado para no crear un problema mayor que el que se quiere solucionar. Es ahora, en este momento, o dejar que se desprestigie más la coordinadora. Y ya se le sumaron los Atencos, ya se le sumó la CENTE, ya se le sumó otros grupos, los policías comunitarios, como bien lo sacó Excélsio el primero el día domingo de la semana pasada. ¿Cuál es el momento? Bueno, querían gobernar, gobiernen. Humberto, ¿estamos en un callejón sin salida? Espero que no, espero que se tenga salida. Yo insisto, el ejercicio del poder tiene dos variantes. Uno es la política, esto es la negociación para buscar arreglos, y el otro es la fuerza. Y una cosa sin la otra, no caminan. En el caso del conflicto de Guerrero, a ver, si una y otra y otra vez están afectando la vida de toda la gente que transita por la carretera, me parece que ahí el Estado está fallando. Ya intervino una vez con eficacia para desalojar a aquellos sin muertos, sin heridos. ¿Por qué no lo sigue haciendo? ¿Por qué no nos garantiza el libre tránsito que establece la Constitución? No lo hacen por una razón, porque creo que hay mucho miedo en el Estado de que se produzcan muertos por la represión. Es un miedo, además, bien fundado, porque como que los movimientos sociales se aceitan con sangre. Entonces, yo creo que no deben dar ese pretexto. Por lo menos esa es la opinión que priva en ciertos sectores del Estado mexicano. Y eso explica también cierta tibieza para la aplicación de la fuerza represiva legal. No se trata de matar a nadie ni de golpear a nadie, pero tiene que intervenir el Estado. Y por otro lado, tampoco veo mucha eficacia en la negociación. Y veo la parte contraria también. Hay una lista de planteamientos de la parte contraria, de la parte rebelde, que no tienen asidero. Por ejemplo, decir que se va a privatizar la educación, me parece que no tiene base. Si es la intención del gobierno, los sectores del gobierno, es una intención, pero no está expresada en ningún documento, no está expresada en ningún discurso. Entonces, yo no veo por qué oponerse a lo que todavía no es concreto. Para mí, el gran riesgo es que el movimiento, la rebeldía magisterial que se ha presentado ahora, empezó ya a contagiar a otros sectores. Y ahí sí quiero ver quién va a controlar todo aquello. Paco, al parecer, no hay nada que pueda convencer a la coordinadora de que sus integrantes sean evaluados. Parece ser ese el tema central. Lo que pasa es que finalmente, como lo estaban diciendo, no hay nada que los pueda convencer porque finalmente habría graves problemas en esa evaluación. Aquí yo veo varios puntos que tendríamos que tratar por separado. El primero, el componente de peligro que tiene ya actualmente esta protesta con lo de las guardias comunitarias. Ya lo habíamos alertado aquí. ¿Qué es lo que iba a pasar cuando esas guardias comunitarias se opusieran a la labor del gobierno? Que se opusieran a una decisión de gobierno y se pudieran integrar a lo mismo. Creo que es un componente muy peligroso porque ya los vimos un día que querían marchar incluso armados. Entonces, eso puede ser algo que hay que tener mucho cuidado. Me llama mucho la atención que hace un par de semanas había quien quería aquí agotar la negociación y que había que llegar a la política, que había que negociar. ¿Qué se puede negociar con estos señores? Esa es la pregunta. ¿Se puede negociar la Constitución? ¿Se puede negociar verdaderamente esa evaluación? ¿Se puede negociar la educación de los niños que sea diferente o dispar en los diferentes estados de la República Mexicana? No creo que haya ningún elemento de negociación. Ya vimos que aplicar la ley se puede sin que haya muertos. Entiendo el punto de vista de Humberto, que dice que los movimientos sociales se aceitan con sangre. Me parece que no tenemos que llegar a la sangre. Ya lo vimos. Simple y sencillamente no se puede negociar con estos señores porque no hay nada que negociar. Porque ya lo decía Pablo, los señores no tienen verdaderamente nada de dónde asirse para negociar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Están llegando también a un punto muy delicado. Meterse al tema de la desaparición de poderes en el Estado, que pueda también ser algo que se interprete como una venganza política. Como decir, tú eres un gobernador del otro partido. Pues si te quitan, es tu problema. Yo no voy a intervenir mayormente. Estamos de verdad pisando un terreno peligroso que ya se ha pisado en otras ocasiones y que siempre ha terminado muy mal. ¿Qué es lo que se va a negociar con estos señores? O sea, ¿ya llegaron a un límite? ¿O llegaron al límite desde que cerraron cuántas horas la autopista del Sol y causaron la gran cantidad de pérdidas económicas y pusieron en peligro tanta gente? O sea, ¿ya llegaron a un límite? Yo creo que llegaron al límite desde la primera vez que bloquearon la carretera. Y yo creo que finalmente, cuando no tienes nada que negociar con estos señores, porque la ley no se puede negociar, porque no puedes tampoco negociar un cambio del artículo tercero de la Constitución, porque finalmente se hizo a través del procedimiento que establece la Constitución para el mismo, ¿qué vas a negociar? O sea, nada más los vas a consentir porque no haya golpes, porque no haya muertos. Me parece un asunto muy peligroso. No creo que ya exista nada que negociar. Sin duda, estos señores ya se pasaron de la raya. Hay la comisión de ilícitos. Están pidiendo que no se ejecuten las órdenes de prensión. Yo creo que es el momento de aplicar simple y sencillamente la ley, porque se puede salir de control. Reitero, los dos peligros que teníamos al respecto de las guardias o las policías comunitarias ya se dieron. Que se opusieran a una decisión del gobierno y que también un grupo del crimen organizado, como pasó en Michoacán, arrasara, bueno, masacrara a un grupo también de guardias comunitarias. Ya se dieron los peligros. Ya vimos verdaderamente lo que sucede cuando no hay acción por parte del Estado y cuando se dejan estos vacíos. Si se siguen dejando, el asunto nada más tiende a empeorar. Ángel Verdugo. Yo veo las cosas un poco más claras. Primeramente... Más claras que quién. Que ustedes. Ahorita voy a decir por qué. Pues digo, no, espérense. Primero, lo de la... Excepto lo que vaya a decir José Luis, eso se lo diré en el siguiente bloque. Pero cuando dice Pepe es que no se puede criminalizar la protesta. Esta frase efectista de suyo es ridícula jurídicamente. Quien se criminaliza a sí mismo es quien viola la ley. No es la autoridad que va a hacer respetar la ley. Si estas personas, como decía Pablo, con un hacha rompen instalaciones públicas y de esto y de esto, ellos son los que están criminalizando su protesta, porque están violando la ley. Ahora resulta que el que la autoridad haga respetar la ley es criminalizar la protesta. Me parece un sofisma, por decirlo menos. Vayamos a la otra parte. Yo creo que ha quedado claro en estos días, digo, desde hace mucho tiempo, esa es mi opinión, pero en los últimos 10 o 12 días ha quedado claro que el objetivo de este grupúsculo, que es el que dirige esta CETEGO, las siglas que quieran, no les interesa verdaderamente el problema magisterial. Ellos tienen fines ulteriores. Si ustedes escucharon la grabación de lo que pasó en el Congreso de Guerrero ayer, en una de las salas, donde estaban tratando a los legisladores locales como sus empleados, como si fueran... Digo, voy a utilizar la palabra. Así es. Aquí, señores, y van a hacer ustedes esto y esto y esto. Y los otros, en vez de decirle, oígame, momento de tener la mínima dignidad de un legislador elegido democráticamente, plegándose a esto. Dice uno, bueno, ¿de qué se trata esto? Es evidente cuando estos rufianes, estos vándalos, plantean como sus demandas y debe dedicarse el 6% del PIB a la educación. ¿Tendrán idea de lo que significa eso que están planteando? O lo que planteaba ahorita Pablo muy correctamente, decir, bueno, ¿estos de dónde se toman? O lo dijo Humberto, ¿de dónde se agarran? De la nada. Porque, repito, su objetivo no es mejorar las condiciones del magisterio. Su objetivo es lograr ese muerto que aquí nos asustan tanto con los muertos. Señores, a lo largo de toda la historia del siglo XX, para no irnos más lejos, en un determinado momento, cuando una de las partes se excede, hay muertos. No estoy justificándolo, no diciendo que es bueno, pero aquí hemos visto la prudencia, algunos dirían otra expresión mucho más dura, pero la prudencia se ha tomado por tarugués. Es decir, los otros que no vamos a tomar y mientras se discute en el Congreso, vean hoy cómo está Chirpancingo, hoy está cerrado prácticamente la red de distribución de mercancías, está cerrada. ¿En aras de qué? ¿Qué tan peligroso ir a comprar algo a Liverpool o a un supermercado? Digo, esto realmente es un acto de traición a la patria, y nadie hace absolutamente nada, nada, ni la autoridad federal, ni la autoridad estatal. Tenemos las declaraciones. El viernes pasado, hace dos días, Excelsior trae en su primera plana una declaración, no intimidarán a la reforma educativa. Cita evidentemente de alguna declaración de un funcionario, pero no voy a decir, ¿verdad? Yo lo dijo Paco Sea. ¿Cómo se intimida a una ley? O sea, yo no sé quién agarra la Constitución y va a saber, no me te voy a... Digo, son declaraciones absurdas. Y todas las declaraciones están llenas de eso. Ayer el doctor Mondragón, con todo respeto, que es karateka, hay que tener mucho cuidado con él, entonces dice, no toleraremos esto. No es cierto. Pues hoy están ahí tomando, son los amos de Chilpancingo. Es decir, ¿no tolerará qué? El gran problema aquí es, como dice el clásico, aquel funcionario que tiene poder y no lo usa, se lo quitan y le dan con él. Es lo que estamos viendo, ahorita en Guerrero, uno y otro y otro día, agravado ya con Michoacán. Y vamos a esperar, ¿qué es lo que pasa en Oaxaca? Porque se van a colgar, se van a montar en esa ola, ¿y el Estado mexicano dónde está? Esa es mi pregunta. José Luis. Bueno, yo primero celebro la clarividencia de este ángel, porque la comparto. Y tengo otro, ve las cosas claras. Pero además somos dos, ya digo que la comparto. No, a ver, yo creo que, a ver, ¿cómo dividiría el análisis de este tema? Primera, creo que hay una cuestión sociológica en torno a este movimiento, donde creo que, por más que ha intentado el movimiento generar una causa de legitimación de su movimiento, no lo ha logrado. Es decir, y de ahí que, como bien ha dicho Pablo, que estén buscando recurrir al muerto, al muerto como una causa que justifique, digamos, el desmán y la violencia. Ahora, yo voy a poner un elemento en la calle, perdóname por interrumpirte. Hay más gente en la calle, ha aumentado el número de manifestantes. Sí, claro. Lo pongo como dato para que nos preguntemos por qué. A eso voy. Pero creo que, digamos, la causa concreta que en un momento originó esto, que era la cuestión de la ley, de la reforma educativa, ya pasó a un segundo plano. Ahorita son otras cuestiones que no necesariamente es lo educativo. O siempre lo fueron, como dijo Pablo. O siempre lo fueron. ¿Y por qué? Porque esto se debe a qué, pensando a lo que mencionas, Pascal, a una relación parasitaria, donde también es responsable el propio Estado y el propio Estado local, de mantener a estos holgazanes permanentemente a través de dádivas, a través de cuestiones. Pero donde hoy, fíjense lo que es curioso, lo curioso es que sus puntos de petición ya no son los educativos en primer plano, ya es la desaparición de poderes y la renuncia del gobernador. Es decir, cuestiones de carácter político para poder volver a tener condiciones para negociar prebendas y una serie de beneficios de grupo. Ahora, voy al segundo plano, que es el constitucional y que me parece muy importante. Es decir, cuando uno habla de desaparición de poderes y de renuncia de un gobernador, son medidas de emergencia que prevén las constituciones locales y la federal. Pero obviamente, ¿para qué? Para cuestiones cuando ya el Estado está desbordado en un problema. Yo lo que alcanzo a ver aquí, que por más que sean distintos grupos que se han sumado, no es la sociedad guerrerense la que está hablando, no es la comunidad de maestros a nivel nacional. Por más que estos señores han querido llevar el conflicto con tintes nacionales, creo que el éxito del gobierno federal ha sido mantenerlo, por más que hayan tenido participación, en un carácter local en tres estados. Ni siquiera Chiapas, que es el lugar donde nació. Exacto, ahorita en tres estados. Y yo no veo dónde esté la dinamita, dónde esté la pólvora para que eso se alcance a contagiar a nivel nacional. Al día de hoy, no veo que tengan los argumentos, como dije hace un momento, las causas para poderlo hacer a nivel nacional, que sería su deseo. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta discusión en un momento. Esto es Círculo de Ideas. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando de la reforma educativa y las movilizaciones del magisterio disidente en el estado de Guerrero. Y creo que hay dos temas en la mesa. Si queda algo que negociar entre el gobierno federal y la CETEG o la CENTE, ¿y si van a aceptar los profesores, Humberto Musacchio, algún tipo de evaluación? No, claro que sí. Yo entiendo muy bien que la CETEG es un organismo en el que hay múltiples corrientes políticas muy confrontadas entre sí, liderazgos que pelean por imponerse a los demás. Eso lo entiendo. Pero hemos estado unidos hasta ahora. Eso forma parte de todo movimiento social. Pero me parece que tampoco hay que cargarle toda la cuenta a los rebeldes, al magisterio en rebeldía, en insurgencia, como le quieran llamar. Porque también ahí hay un problema muy serio. Durante décadas y en algunos casos desde siempre, Guerrero ha contado con malas escuelas. Hay un alto porcentaje de escuelas guerrerenses que no tienen agua, que no tienen drenaje, donde los medios materiales de enseñanza están ausentes, donde los profesores viven en condiciones paupérrimas, que son las condiciones además de su entorno. Pero a ver, ¿será muy distinta su realidad de la realidad de la Sierra de Zongolica? Pero sí es muy distinta la del Distrito Federal. Es muy distinta la del DF. Eso sí. Pero la pregunta, la pregunta de él, ¿por qué los de Zongolica no se levantan? Bueno, esa es bronca de los de Zongolica que respondan. El asunto es que hay razones sociales, económicas para la protesta. No es una protesta que se den abstracto. Están peleando contra la evaluación porque, bueno, tienen miedo de quedarse sin empleo. Yo creo que es un miedo legítimo. Me parece que el Estado debe insistir en que va a capacitar a los que estén más atrasados. Yo creo que hay medios, hay elementos que negociar y muchos. Siempre hay algo que negociar. Y yo entiendo muy bien la política, ya lo hemos dicho aquí, sin fuerza es estéril, pero la fuerza sin política es contraproducente y yo creo que el Estado lo entiende muy bien. Es un poeta el maestro Musacchio, pero finalmente me parece el asunto del magisterio en insurgencia suena hasta muy bonito, pero de verdad se oye bonito. Es eufónico. Sí, sí, sí. Finalmente, yo nada más me voy a preguntar algo. De verdad, otra vez vamos y lo que platicamos aquí, ¿qué espacio le vamos a dar a la negociación en un país en donde necesitamos urgentemente que la educación verdaderamente repunte? Yo entiendo las condiciones en las que están y lo entiendo, las condiciones de marginación son reales, pero eso entonces justifica que haya un orangután con un hacha tratando de abrir el Congreso o justifica también que entren una bola de barbajanes y hagan pedazos la sede del PRD. Bueno, yo pregunto, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo justifica, pero lo explica. No, no. Sigue con la poesía, Roberto. Entonces, entiendo ese levantamiento, esa protesta cuando se discuta la ley fiscal, el tema del IVA, pero ahora estamos discutiendo un asunto educativo. Los profesores tienen un salario por arriba de la media de los profesionistas del país, así sea en Tlapa de Comonfort o en la delegación de Miguel Hidalgo. No está mal en México, en salarios de profesores. Exactamente. Entonces, creo que es un acto de provocación política, tienen otros fines, como decía Ángel Verdugo, Paco Sea, y la única negociación que no es negociación, lo que tiene que darse es la inclusión de todas las voces para oír las leyes reglamentarias. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la evaluación? ¿Se pueden correr a los profesores a la primera? Yo creo que materialmente no. Hay que dar capacitación, sí, pero ellos no quieren, pero lo decía con insólita claridad Ángel Verdugo. O sea, no quieren eso, hombre, andan buscando otra cosa, ellos quieren tirar al gobierno, punto. Entonces, ¿qué hace? ¿En qué momento debe intervenir la autoridad desde el primer momento? No sé, es un asunto de timing político, no desde el momento en que se violó la ley, no, no, tienes que, la aplicación de la ley, tienes que hacer que la consecuencia no sea mayor a tu acto de autoridad, tiene que hacerlo, sí, no pueden rehuir eso ni los gobiernos estatales ni el federal. Yo quiero preguntarle a Ángel Verdugo, ¿quieren tirar al gobierno, es decir, si son razones ideológicas o quieren seguir extrayendo rentas? Sí, claro, por favor. Lo seré, no utilizaré la poesía eufónica de Humberto Monsacchio. Para mí, y lo dije en programa anterior, estas personas viven en los años 60, creen que van a revivir el foco guerrillero en Guerrero, son los herederos de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas y van a levantar el Estado. Es ridículo escuchar a personas que de manera sincera están manifestándose, cantar, además muy desafinados por lo demás, el himno de Venceremos de la unidad popular. No tienen la menor idea de cuál era el simbolismo que representaba ese himno en esas condiciones. Es una copia estralógica y pensar que ahorita en Guerrero con esta represión que se dé para ellos es la apuesta. Van a iniciar un movimiento guerrillero que además ha probado la historia que esa no es la vía. ¿De qué estamos en comprobación? ¿De qué estamos hablando? Es evidente porque la única comprobación sería que ellos hicieran eso. Evidentemente mi análisis me dice conociendo un poquito más o menos de esa actividad por la cual pasé tres años, diez meses, cuatro días en Lecumberri y no se te olvide eso. Entonces, algo sé de eso. Entonces, en esas condiciones están llevando a todo un Estado y por las ondas expansivas a Guerrero, a Michoacán y algunos otros loquitos que hay en algunos otros estados. Esa es mi lectura de eso. Yo tengo una impresión, Pepe Buendía, a ver si coincides conmigo, que es simplemente la reproducción ahora con un elemento más que es la reforma educativa de una práctica anual de presión para extraer rentas del Estado. Es que creo que justamente uno de los problemas que tenemos en el país es justamente no acabar o no poder trascender el que los conflictos se enquisten y se conviertan en inercias. Y creo que una de las cosas que abona justamente en eso es cuando vemos el problema, digamos, con la claridad que lo veía Ángel hace un momento, de querer reducirlo a un tema de policías y vándalos. Eso, si estamos preocupados por el clima social, si estamos preocupados por la legitimidad del gobierno y si estamos preocupados por el avance de la democracia en nuestro país, pues justamente estaríamos viéndolo desde un lado absolutamente equivocado. Si hay, por supuesto, posibilidades y ahí me gustaría ir... ¿Por qué equivocada? ...refutar, Paco. Si hay posibilidades de negociar, por supuesto que las hay. Hay en ciernes la legislación de la ley secundaria que reglamente la reforma y un par de piezas más, entre ellas la de evaluación de los maestros, donde se puede tomar en cuenta y donde se pueden recoger las necesidades que están presentes en este conflicto, siempre y cuando, y ahí sí abono, siempre y cuando haya, desde el lado de la protesta, el ánimo de no imponer solamente su visión o su agenda y ser capaces de buscar acuerdos. Pepe, ahí es donde está más débil para mí, la falta de llegar a acuerdos. La gente no va a aceptar una evaluación universal. Es que, Pepe, yo te digo una cosa. Más allá de la consecuencia de la evaluación. Si el tema es imponer mi agenda o imponer mi visión y no buscar acuerdos, quien está debilitando es la protesta. me encanta de verdad el planteamiento, pero parece que estamos hablando de temas distintos. Si a ti te invitan a este programa y te pregunta Pascal, oye, ¿qué opinas de la reforma educativa? Y le contestas, es que no sé, pues seguramente no te van a volver a invitar. Lo que se llama, te van a correr. Es que parece que estamos hablando de la evaluación, como que van a agarrar al maestro de Guerrero, lo van a sacar de la carretera, lo van a poner en la cabina del Challenger y van a decir, órale, súbele a la luna. No, o sea, ¿qué es lo que tiene? Si es un maestro de quinto de primaria, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Y lo más que le pueden hacer en la evaluación es preguntarle las materias de quinto de primaria, a ver, en geografía, las capitales, en matemáticas, tienes que saber las ecuaciones de primer grado, tienes que saber esto, esto y esto. Parece ser que va a venir Madame Sassou a hacer esa evaluación, a decir, a ver, dime en quién estoy pensando en este momento. La reforma educativa está funcionando también para el CENTE y entiendo que ellos han tenido una mayor disposición, aunque también les afecte toda la reforma a ellos, una mayor capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque si en lugar de estar en la carretera se ponen a prepararse. en la autoevaluación. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, independientemente de eso. Independientemente de eso. Precisamente, Pepe, yo lo que creo es que en el mismo sentido poético de Humberto, es decir, hablar del avance de la democracia en México, de la inclusión de todos los grupos para que todos se encuentren en su espacio, eso está muy bien. Pero aquí estamos hablando de un tema muy concreto que es una reforma que tiene como finalidad la calidad educativa de décadas de rezago, ¿no? Y que para lograr esa calidad educativa necesariamente tiene que partir ¿de quién? Del emisor de la educación que es el maestro. Y si ese emisor de la educación no tiene la calificación necesaria y básica para que el receptor pueda adquirir esa educación... Ahí está la diferencia de punto, José Luis. Te voy a decir de punto. Estamos hablando ¿le puedo hacer una pregunta, Pablo? No estamos hablando de la reforma educativa sino de un conflicto. Espérate. Adelante, Pablo. No es la reforma, es el conflicto. Bueno, cuando entras a un conflicto siempre tienes que tener una puerta de salida, cualquiera. ¿Los maestros de la coordinadora están buscando alguna salida a este conflicto o las están cerrando absolutamente todas? Lo último que dijiste... Si ellos no abren la puerta a una salida, quienes se están ahogando son ellos. Miren... Pues sí, pero es una decisión. Que suelten el acto que agarren un libro. Eso es lo que está pasando. No, no, no. El tipo que utilizan en las protestas se vayan a estudiar a sus casas y todos van a pasar. A ver, yo lo que quería acabar de decir es en estos días un medio de comunicación se infiltró entre los manifestantes para preguntarles a ver, ¿en qué no está usted de acuerdo de la reforma educativa? No la conocen. No la han leído, Pepe, no la conocen. Es decir, lo que te habla es evidentemente lo que dice Humberto, hay un temor al despido, pues claro, alguien que no tiene las cualidades, pues como dice Paco, te van a correr. Bueno, ahí se puede arreglar. Te van a correr. Pero si no quieres salida a nada, tampoco lo vas a arreglar con eso. Pero frente al chantaje es que si nos quedamos sin maestros, a ver, no nos vamos a quedar sin maestros, nos vamos a quedar con los que nos sirvan. Y si tenemos que retacar un salón o un aula o un estadio de básquetbol para que ahí les puedan dar clases. Más fácil gustas a los maestros jubilados. Claro, así es. Es decir, hay soluciones. Cuando las partes se cierran, puede resolverse el conflicto en términos de aniquilarlo. Pero eso no acaba ni con el malestar que puede dejar, ni contribuir a tener una mayor legitimidad, ni a incluir y a resolver, digamos, muchas de las causas que dieron origen a ese conflicto. Fíjate, yo creo que no te va a dar abasto poder resolver tantos conflictos solamente. La conclusión de este segmento es un infiltrado de la CETEC en el programa. Mira, llevan dos semanas, diez horas diarias afuera protestando. Si esas diez horas las utilizaran en su casa para leer y prepararse, no tendrían que tener ningún temor de ser despedida. Eso también es poesía. A mí me parece que de verdad no les van a poder preguntar de su materia. Qué bueno que ustedes no gobiernan del maestro Moussac Sería un baño de sangre este país. Por eso el país está como está, por eso está como está. Si nos dieran chance, pues ya tres días, tres días, Humberto. Tres días, no necesitamos más. Insisto, siempre hay algo que negociar. Cuando las dos partes tienen negociar. Siempre hay algo que negociar. Siempre. Y el Estado tiene los medios para obligar a negociar a los grupos sociales. Llevamos 70 años negociando y este país sigue en los miles. Bueno, creo que si la negociación política y la fuerza legítima del Estado son las dos. Y perdón, no quiero poner otro tema en la mesa, pero solamente remito el conflicto de Chiapas. ¿En qué momento se sientan los que no querían nada? El momento siguen sentados y por lo menos no ha habido sangre en Chiapas. No sé si fue la mejor, pero sí tiene que haber una combinación de la política y de la fuerza legítima del Estado. José Luis. No, coincido con Pablo, es decir, lo que no puede ser es que sea una disyuntiva de o ceder en estas demandas o la aplicación del Estado de Derecho. Es decir, la aplicación del Estado de Derecho tiene que ser una condición sine qua non. Y así lo ha manifestado y me parece muy bien la autoridad federal decir, a ver, vamos a buscar la mejor vía para que haya negociación para que no se interrumpan los derechos de terceros y no se afecten los derechos de terceros, pero el Estado de Derecho tiene que aplicar y entre, como yo decía el otro día, ante esa mezquindad de los gobiernos locales, es decir, pues esto es un problema de la federación, creo que ha hablado muy bien del gobierno federal de decir, pues le entro, le entro porque no puedo permitir un Estado de caos que esto sí va en aumento sucesivo. Y Figueroa, apá. Y Figueroa, apá. A ver, yo nada más quiero recordar, vieron la imagen del comandante de la Policía Federal que llegó con los manifestantes como unos buenos ciudadanos, por favor, libérenos la carretera, le faltó darle un beso, un abrazo y un rapapacho a una bola de barbajanes que traían palos en la mano, ¿no? Pero después lo quitaron. Sí, pero... No, no, o sea, creo que la autoridad ahí ha actuado de manera impecable. la buena voluntad se ha mostrado, pero por todos lados, por favor. Ese es un buen ejemplo. Pero llegará un momento en que tengan que actuar y no contra una masa de 10 mil personas, no, no, nadie quiere una guerra civil, pero sí contra los cabecillas, contra los instigadores que además mueven a esa gente sin que siquiera sepan en qué consiste. Lo que claramente ha sido una excepción es la detención de personas involucradas en este movimiento. Hay solamente dos, un policía comunitario y un profesor... Pero ya nos liberaron. Ya están libres bajo fianza. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo han visto ustedes la participación o la acción de la autoridad? Abdicación total de la autoridad. Ahora, ahora, por ejemplo, está el nuevo contenido que, insisto, es que estos, al ser parásitos, pues evidentemente buscan su medio de subsistencia de la manera que encuentren. Entonces, como no les bastaba la gente que sacaban a las calles, ahora les da por meter alumnos, ¿no? Meter alumnos, encapuchados también. Familia, niños. ¿Por qué? Pues porque son escudos humanos. Es decir, lo que tenemos que entender es el grado de irresponsabilidad y de cobardía al que están llevando este tipo de... Claro que sí, claro, por favor, es un conflicto social. No, 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 no. No es una pandilla. No, no, no. No, no, no. Guerrero tiene una tradición. Por supuesto que son una pandilla. Guerrero tiene una tradición de rebeldía y abandono. La regalicación social de desastreo Si no se compran en los dos factores no se entiende nada del conflicto. Ay, ay, ay. Es que fácil es ponerlos a todos de delincuentes y asuntos arreglados pues mételos a todos al voto. Eso es criminal. No más esos que andan ahí. Eso es criminal. Qué bueno que no gobiernan. O sea, el señor que hizo pedazos de hacer el PRD lo criminalizaron. que prometa un acto ilegal debe de responder por eso. ¿Quién amparó ese acto ilegal? ¿Quién amparó ese acto ilegal? ¿Quién amparó ese acto ilegal? ¿Alguna frase de condena a esos actos por parte del movimiento? ¿La CT condenó esos actos? ¿Nada? ¿Condenaron al barbaján que quería abrir a fuerza la sede con el hacha? ¿Condenaron alguna vez a las personas que rompieron los cristales? ¿Condenaron? Sin duda eso ni se justifica y ojalá que ellos lo hubieran condenado. Seguramente lo están discutiendo. Tendrían que haber sido. ¡Ay, profundo! Ahí estoy. No lo hicieron. Pero eso no justifica tampoco que tildemos de delincuentes o van a todo el mundo. No los tildes tú. No, está bien. Pero quien lo tiene que tildar es un juez. Efectivamente. Y me parece lo que estamos hablando está muy ligado al tema de los grupos de autodefensa. Esos grupos de autodefensa son el caldo de cultivo para grupos paramilitares. Ya los hemos visto en la calle burlándose la autoridad con rifles y con escopetas. Yo sé que se puede decir esto es una tradición ancestral. Sí, las policías comunitarias en zonas indígenas. Pero aquí tenemos en la costa que no hay zona indígena. Entraron a Chilpancingo armados. Y quieren hacer justicia por propia mano. Están cometiendo ilegalidades graves. Eso no puede ocurrir. Y si alguno, si algún ingenuo se toma en serio eso y forman su policía comunitaria les va a pasar como los productores de limones que los bárbaros que luego termino la idea. Perdón, perdón, perdón. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la discusión en Círculo de Ideas. No se vayan. Es más, Pablo, en eso que... Regresamos a Círculo de Ideas. Pues ha llamado mucho la atención la escena de hombres armados marchando por una carretera de guerrero rumbo al Chilpancingo. Pónganle saldo. Pónganle saldo. Pónganle saldo. Regresamos a Círculo de Ideas. Llamó mucho la atención la escena de hombres armados de policías comunitarias marchando por una carretera rumbo a Chilpancingo, incluso haciendo un mitin ahí en Chilpancingo. A mí personalmente me recordó sin las implicaciones, por supuesto, la larga marcha de Mao. Digo, yo le pediría, por favor, que la población... Ya sé que me iba a criticar. Si es insólito, ¿no? Por lo menos en los últimos años no habían visto... Esos días de desfile llegan. Pepe Buendía. No habías visto una escena así. No, no, sin duda. Y es, por supuesto, llamar la atención el incremento, digamos, de conflictos en distintos grupos, no solamente en México, en América Latina. Citaba yo al comienzo del programa, hay un promedio de 11 nuevos conflictos en los países de la región por mes. Y la pregunta es, ¿y cómo un Estado, algunos más débiles que otros, pueden enfrentar la multiplicación de conflictos? ¿Es con la fuerza? ¿Es reprimiendo? ¿Es hablando del Estado de Derecho? Creo que no les va a dar capacidad para entrarle. Y entonces, tienen que cambiar los enfoques. Has pasado de la poesía a la filosofía. Y el enfoque es entrar a resolver conflictos en un contexto en el que las condiciones objetivas, porque si no aterrizamos y contextualizamos las discusiones, se van a perder y no se van a entender. América Latina es una de las regiones donde la desigualdad económica y social es mayor. Donde hay un problema de desaceleración económica en los últimos años y donde quizá los próximos sea también de un crecimiento más reducido. Por lo menos, una caída de un punto en los próximos cuatro años anual. Eso hará que las demandas y el malestar social puedan ser mayor. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tiene que generar capacidades para resolver conflictos. Los conflictos pueden ser una oportunidad. Una oportunidad si tanto la protesta como el Estado desarrollan habilidades y los mismos, la sociedad civil con alta posibilidad de capacidad de movilización como ha demostrado también, también cambia de prácticas. Cerrarse al diálogo afecta a la protesta tanto como al propio Estado y va deslegitimando y erosionando la paz. Hemos pasado de la poesía a la filosofía. Del poema pedagógico de Macarenco a Sabater quizá hemos pasado. Yo respeto profundamente, diría Bora Milutinovic, las expresiones de Pepe, pero el problema es más práctico. El ejercicio del poder es decidir continuamente con una visión general, por supuesto, y yo no creo en esa visión de suicidas políticos de que el Estado se cierra y la represión. Yo creo que las cosas no son tan maniqueas como esto. Yo insisto en que para hablar de negociación, para hablar de llegar a un buen fin en una mesa de negociación, las dos partes tienen que tener la disposición de principio para llegar a ese fin. Si una de las partes no la tiene, el otro puede estar brincando, pararse de manos, hacer malabares, no va a suceder. Y en la medida en que tarde en entender el verdadero carácter, la catadura real de los que están enfrente, en esa misma medida el precio a pagar mañana va a ser mucho más alto. Yo creo, quizá esa sería la gran ventaja de estos 10 o 12 días, es que le han permitido al Estado como institución este grupúsculo de bandoleros, le han permitido al Estado darse cuenta de cuál es su verdadero carácter, cuáles son los fines reales que tienen. Ese sería el efecto positivo que yo le veo a esto. Y las cosas que dice Pepe son muy bonitas, muy bien, y lo de la cuestión del crecimiento del producto en los países latinoamericanos, no más le recordaría una cosa, que en estos últimos 10 años el motor de la economía mundial han sido las economías emergentes y coincido que habrá una caída en los próximos años, pero en estos 10 años, en estos 10 años, en este decenio terminado, repito, los países emergentes y de manera destacada América Latina han sido uno de los grandes motores junto con China del crecimiento de la economía mundial. Paco, aceptando sin conceder que se pueda negociar con la educación de los mexicanos y aceptando también que cuando se generen estos conflictos el Estado los tiene que resolver y de qué forma los tenga que resolver, a mí me parece que el mejor mensaje que puede mandar el Estado es que se aplica la ley, que ese va a ser el primer marco de negociación, la aplicación de la ley, de cómo se va a aplicar, eso es una cosa distinta y de cómo serán las leyes secundarias es una cosa distinta. El uso de la fuerza pública tiene, además de estos términos grandilocuentes de que es represión y del baño de sangre, tiene el efecto de persuadir y disuadir al ciudadano de que puede protestar, pero puede protestar en el marco de la ley, de que puede pedir algo en una mesa de negociación, algo que sea injusto, no que vaya a encontrar la ley. Hasta ahorita no ha disuadido, ese es el problema, porque si van a dedicarse a gobernar haciendo mesas de negociación en cada conflicto que exista, pues como bien ha dicho Ángel Verdugo, pues bendito Dios, porque los muebleros van a tener un gran sexenio, porque las mesas de negociación se van a multiplicar. Yo entiendo, por supuesto, que siempre hay lugar para la política, pero la política no puede dejar de lado que el único marco aceptable para negociar es la ley, y también, por supuesto, la aplicación o el uso de la fuerza pública hace que los ciudadanos estén mucho más conformes con el ejercicio de gobierno y con las decisiones que toma el Estado. Pablo, ¿tú cómo interpretas que se desaloja, bueno, se quita el bloqueo en la autopista el viernes 5 y 6 días después, el 11 de abril, vuelven a la carretera, quizá no para plantarse ocho horas, pero vuelven a la carretera, los maestros. Es la intención, la intención es provocar, la intención no es solucionar el conflicto, lo hemos dicho, creo que ya todos con distintas palabras más o menos coincidimos en eso, no hay intención de una solución de parte de la coordinadora porque no van a aceptar la evaluación, ni con modalidades inclusive blandas, pero que sea nacional y federal como tiene que ser. Me preocupa todo este contexto, me preocupa mucho, muchísimo el tema de las guardias blancas o como se llaman los grupos como paramilitar o grupos de autodefensa porque crear otra vez la familiaridad de la población con las armas y que se puede matar y que se puede matar. Que costó un trabajo. No, no. Después de la guerra que hiciera costó un trabajo terrible. Después del conflicto zapatista, mataron a Colosio, no sé si haya sido un grupo, un tipo o lo que sea, pero se les hizo fácil meterle un tipo a un candidato presidencial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las armas eran cosa de uso común y cualquier ciudadano y ahora vamos a armarnos y vamos a hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada. Así los barrieron allá en Apatzingán, en la Tierra Caliente, los barrieron. Es decir, para mí no hay más que un ejército y es el ejército mexicano. Y si estamos admitiendo la conformación de pequeños ejércitos con los argumentos que se quieran dar, ahí sí estamos abdicando al Estado Federal. Estamos abdicando la esencia de la nación y la esencia del Estado. Humberto, yo lo que observo es que el gobierno federal está dejando hacer y no es gratuito. Me parece que los bloqueos de carreteras, las actitudes más violentas... ¿Con qué fin, Humberto? Los bloqueos de carreteras y las actitudes más violentas contribuyen a crear una imagen muy negativa del movimiento y eso va a ser socialmente legítima la represión. Yo creo que los dirigentes del movimiento deben tenerlo muy claro, deben tenerlo, no sé si lo tengan. Y por otra parte, me parece que no hay que prejuzgar ni en un sentido ni en otro. Por el lado de los profesores, he leído textos donde dicen que se quiere privatizar la educación, que los quieren correr a todos, en fin, una lista de eventuales agravios que hasta ahorita no se concreta por ningún lado, ni siquiera en el papel, ni en la ley, ni en los discursos. Y por el otro también están los que ya quieren que se apliquen los macanazos contra los profesores. La ley. Porque le están atribuyendo a ese movimiento fines que todavía no están muy claros. Yo creo que hay que ser más prudentes para entrar a esto. Porque de lo que se trata es de aplicar la política, no las condenas generales. No hay contradicción en lo que está diciendo. Primero dices, por un lado, que si no los quitan es porque los están haciendo quedar mal. Y si los quitan, los están reprimiendo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Sí. Los convencemos. Estamos buscando legitimidad social para la represión. Que te quede claro. A ver. Lo cual es malo. Pues claro, es política. Lo cual es malo. Claro, es una estrategia. Pero finalmente, lo que acabas de decir, si los quitan, los reprimen. Si no los quitan, les están dando una mala imagen. Si los reprimen. La represión es una facultad del Estado. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Es una facultad del Estado. Yo lo que creo es concediendo que para poder tener la calidad de un país democrático hay que conceder la negociación. Pero yo aquí lo que me preguntaría es cuál sería el margen de negociación aquí. Porque yo lo que creo es que si entendemos, como he venido diciendo, que el bien superior a tutelar es la educación de futuras generaciones, creo que no están poniendo los maestros mucho margen más allá de o es con nuestras condiciones o nada. Entonces, aquí lo que yo quisiera decir es, suponiendo que se agarran esas mesas de negociación, lo que no veo es cuál va a ser la finalidad tangible donde ambas partes van la sociedad y el mundo. Vamos a coincidir. Creo que son negociaciones de suma cero. No, es que hay muchísimas cosas que pueden negociar. Muchísimas. Muchísimas. Permítame, voy a la segunda parte, ¿qué es lo que dice Pablo? Me parece que donde no hay posibilidad de negociación alguna es en el momento en que alguien saca un rifle, un arma, diciendo mi movimiento, mi legitimidad del movimiento me permite inclusive tener armas. Yo creo que en ese momento la proporción del Estado se pierde porque ya no estamos hablando de movimientos sociales, estamos hablando de movimientos armados y ahí cambian las cosas. ¿Por qué? Porque el Estado solo puede ser uno y tiene que imperar. A ver, Pepe, vamos cerrando. A ver, evidente, si no hay ningún ánimo y ni el menor asomo de negociaciones no hay manera de negociar, están obligados los que protestan a negociar, sí, está obligado el Estado a buscar la manera de resolver el conflicto también. ¿Qué se puede hacer? Se puede negociar capacitación para los maestros que no les vaya bien con la autodevaluación, plazos, tiempos, recursos, prestaciones, hay muchas cosas, ahí está el Cente que está negociando, hombre, sí se puede. Eso viene en la ley secundaria, ahí viene. Así es, ahí viene. Para cerrar de mi parte lo que me da mucha tristeza es la existencia de millones de niños y de jóvenes que se quedan a la orilla del camino del conocimiento y están condenados, condenados a reproducir este perverso círculo de la desigualdad en el país del cual no vamos a salir si no le damos una educación pareja. Mientras están los jefes sentados en una mesa negociando. Y otra de las cosas, yo nada más para terminar me hago una pregunta. Veía precisamente esta imagen de la que decía Pablo también de estos señores de las guardias comunitarias marchando hacia Chilpancingo con las armas, una fotografía que sacaron en primera plan en un diario de circulación nacional detrás de un camión de soldados y los soldados viendo a estos cuates que estaban pasando. Yo me pregunto qué es lo que debe decir un soldado de este ejército que ha sido utilizado prácticamente para todo en condiciones muy malas que han sido de carne de cañón para la guerra en contra del crimen organizado. ¿Qué se preguntará uno de esos soldados de la tropa que finalmente creo que tiene una preparación y decir, bueno, ya no entiendo nada? ¿Por qué no te preguntas por qué han surgido los grupos de autodefensa? Por la inseguridad, porque el Estado mexicano no ofrece seguridad, por eso han surgido y hay que tenerlo presente porque eso forma parte del contexto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo nada más estoy preguntando condenar los grupos de autodefensa así nomás, qué rico, pero surgieron porque el Estado no ofrece seguridad. A ver, ¿tú tienes miedo de que te salten en la calle? Por eso. Sí, pues entonces trae una AK-47 en el coche. Pues yo creo. Cualquier día. Pues es que ve la cantidad de guardias privados, las casas cómo se cierran, el derecho de circulación que tanto nos preocupa en las carreteras. Si el problema justifica la solución, entonces el país ya hará un cacahuate. La fuerza no puede ir sin la política. Lo que están diciendo aquí me recuerda mucho y me da escalofríos la época previa al golpe de Estado en Chile, cual viví. Cuando venían todas estas manifestaciones, cerraban las carreteras, venían los cacelolazos, venían también grupos de ultraizquierda a tomar las fábricas y a tomar las industrias, lo que terminó dándole la Torre Allende y la gente al ejército les aventaba triguito. Les quería decir que eran gallinas. Cuidado con la reacción, cuidado con lo que pedimos. Ángel, por favor. En relación con esto que plantea Paco de esta imagen, ¿dónde pusieron al ejército en la entrada de Chilpancingo en este puerto del Marqués o alguna cosa así se llama? Parador. El parador del Marqués y qué hacen estas policías comunitarias o este segundo comandante que dijo que llevaban armas para usarlas si era necesario. Se rodean de mujeres, de niños, para en ese momento que hace el ejército, la prudencia del comandante en ese momento dice nada, lo más que llegaron a hacer es a filmar, a grabar eso y en las imágenes, las caras de los soldados son lo que han dicho ustedes. podrá sacarse impunemente y de manera sistemática al ejército para exhibirlo de esa manera, yo creo que eso es un peligro. Muy bien, llegamos al final del programa, muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes en casa por seguir la transmisión, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas por Cadena 3, esto ha sido 5 de la Ideas, soy Pascal Beltrán del Río, hasta la próxima semana. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!